Hola a todas y bienvenidas un día más a mi canal Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas otro día más al canal Bueno, hoy os traigo una sorpresa para todas aquellas que me pedís siempre que intente meter productos más económicos en el canal Bueno, pues aquí para todas esas chicas que me pedís productos locos Lo que os traigo hoy es la reseña de esta nueva base de maquillaje que ha sacado Catriz al mercado Es la HD Liquid Radiance y bueno, pues es una base de maquillaje que tiene un precio de 7,50 creo Eran 7 y pico en Primor, sí, creo que eran 7,50 Que para una base de maquillaje pues es muy baratito Y es una base de maquillaje que como su nombre dice deja un acabado radiante en la piel El día de hoy y bueno, pues también de esta base lo que nos promete es dejar la piel hidratada Que eso bueno, para mí es muy importante, veremos a ver si es así o no Y que tiene una cobertura ligera pero modulable O sea, quiere decir que si ponemos una primera capa la cobertura es de cobertura ligera Pero podemos ir construyendo más capitas según nosotros queramos más cobertura o menos Así que bueno, pues por ese lado está fenomenal El primer punto negativo que le pongo yo nada más de empezar el vídeo a esta base Lo importante es que solamente hay 4 tonos en el mercado O sea, eso no es nada O sea, 4 tonos para la cantidad tan diferente que hay de tonos de piel Pues básicamente no es nada Es pues tener la suerte de que alguno de los tonos te cuadre Yo he cogido el tono 0,30 Natural Base Que a mí se me queda un pelín oscuro Tenía que haber cogido el 0,20 que era más clarito Pero en ese momento no había, estaba agotado Así que bueno, pues como quería haceros esta review sin tardar mucho Pues cogí el 0,30 Que bueno, luego pues la verdad es que no queda ni tan mal Pero sí que el otro me hubiera venido mejor Y nada, pues vamos a ver qué tal se porta esta base Que como veis viene en un formato Bueno, el tarrito es de cristal y viene con un sistema de gotero A mí esto la verdad es que me gusta Me gusta, lo primero que el envase sea de cristal Porque me parece que es bastante más higiénico Y luego el tema del gotero Pues la verdad es que también me gusta Porque sí que coge muy bien la base Lo único malo del gotero es que cuando ya te estás quedando sin nada Es más complicado cogerlo Pero bueno, siempre tenemos la opción de volcar el tarrito Y coger lo que quede con los deditos Así que nada, si os interesa saber si funciona esta base Si no funciona y cómo se comporta a lo largo de las horas Pues este vídeo es para ti Así que quédate ahí mirando que comenzamos Bueno amores, pues vamos a empezar con la aplicación de la base Como veis traigo el rostro completamente limpio Ya llevo puesta mis cremitas Y también llevo puesta la crema solar Os lo digo como referencia Me he puesto la cremita solar porque voy a salir también ahora a la calle Así que eso es parte siempre de mi rutina diaria Pues como os digo vamos a empezar con la aplicación de la base De la review de esta base que estamos viendo hoy Que como os he comentado es la Catrice HD Liquid Radiance Foundation Que es una base que bueno pues nos promete una cobertura ligera Y un acabado hidratante y que se funde perfectamente con la piel Así que bueno pues vamos allá Como siempre movemos muy bien la base antes de cogerla y aplicarla La movemos bien Al moverla se nota que la base es bastante líquida Algo así como la Face & Body Más líquida casi Y bueno viene con un gotero La abrimos Y vamos a empezar con la aplicación Wow es súper líquida Y aparte creo que me va a quedar un poco oscurita Pero bueno es el tono que había Que por cierto es el tono 030 Natural Beige Había uno que era el 020 Que era un tono más bajito Que me hubiera quedado a mi bastante mejor Pero en ese momento no lo tenían en primor Así que bueno como quería haceros la reseña De la base pues cogí este Que yo creo que lo podemos apañar luego con el corrector Lo que es en sí como se está aplicando la base Me está gustando mucho Porque como veis es una base Que deja un acabado por lo menos Ahora mismo según la estoy aplicando Se puede ver bastante jugosa Como os digo el tono me viene Un poco oscuro Es una pena porque Sí que me viene un poco oscurito Pero bueno para aprovecharla Creo que puedo mezclarla con unas gotitas De la Face and Body blanca Que ahora mismo hoy no lo he hecho Porque no quiero alterar para nada La fórmula de la base Quiero que lo veáis tal cual es Pero bueno para mi uso personal Siempre puedo aclararla Con una gotita de la Face and Body blanca Voy a llevarla bien abajito del cuello Para que no se note tanto la diferencia Y si es una base que se siente Muy ligerita en la piel Y que la aplicación ha sido Muy fácil Muy cómoda Estoy aplicándola con la Beauty Blender Que es pues la herramienta Que más utilizo Para aplicar Mis bases de maquillaje Y bueno Con lo que he puesto Aquí en este ladito de la cara Y en el otro He tenido más que de sobra Para aplicar bien La base Bueno como veis Para mi se queda Un poco oscura de tono Es una pena Tenía que haber cogido El tono 20 Pero ya os digo No había Y quería haceros la review Pero lo que es en sí El acabado Mirad que acabado tan bonito Es un acabado La verdad precioso Me gusta muchísimo Como queda Veremos a ver Si realmente este acabado Es el mismo A lo largo de las horas Que como os digo Os voy a ir haciendo Clips para que lo veáis Así que Bueno la verdad es que Ya os digo Me encanta Como se ve Así recién aplicada Mirad Son las 11 y 42 De la mañana Os iré Como os he comentado Insertando Clips A lo largo del día Para Que podamos ver Que tal Va esta base A lo largo del día Si se oxida Si sigue Con esta jugosidad Que ha dejado hasta ahora O por el contrario Se vuelve más sequita Con el paso de las horas En fin Todas esas cositas Pero ahora ya si Voy a terminar mi maquillaje Y vuelvo enseguida Con vosotras Bueno amores Pues ya estoy de vuelta Con vosotros Y bueno realmente Mirad Son ahora mismo Las A ver si lo podéis ver bien Las 15.34 Y es que han pasado Ya casi 4 horas Pero cuando terminé De maquillarme Tuve que salir A hacer unos recaditos He estado grabando También otro vídeo Para el canal Luego ya se me echó La hora del cole de Carmen Y tuve que ir a por ella En fin Que ya he comido Y prácticamente casi Hasta me ha hecho La digestión Pero bueno Así se ve la base Después de Ya os comento Casi 4 horas Que llevo ya con ella Se siente La verdad Súper súper agradable En la piel No se siente Para nada pesada Como veis Lo que es la jugosidad Que notábamos al principio Pues sigue todavía O sea Es una base Que queda muy bonita En la piel La verdad es que Estoy muy sorprendida Queda muy muy bonita En la piel Deja eso Una jugosidad Y un aspecto De piel natural Que a mi me gusta Muchísimo Luego Tiene Dice que es una cobertura Uy El whatsapp Dice que Es una cobertura ligera Y si que es verdad Que es una cobertura ligera Pero Es una cobertura Bastante Aceptable Diría yo Y luego Con el tema De De la oxidación Yo no creo Que oxide La base Como podéis ver A mi me queda Un poquito Oscura Porque ya os comenté Cuando Cuando empecé A grabar el vídeo Que No era mi tono Que era Era un poquito Me quedaba un poquito Oscura Pero bueno Yo creo que Aunque Sea un pelín Más oscurita Se adapta Bastante bien Y No se me ha Oxidado Porque yo luego Pensé Madre mía Si ahora me queda Oscura Verás tú Como empieza Esto a oxidar Pero no Ya veis No me he retocado Absolutamente Para nada Si que es verdad Que he comido Y he comido Macarrones con tomate Pero Luego lo único Que he hecho Ha sido Lavarme los dientes Y retocarme El labial La base Lo que es alrededor De la boca No la he tocado Para nada Y Bueno Ni alrededor De la boca Por supuesto Ni en ningún otro lugar Me refiero Alrededor de la boca Después de haber lavado Los dientes Y Como os digo Mirad Muy bonito Muy 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 bonito Y hasta ahora mismo Pues no se ha movido Para nada No se ha metido Tampoco entre las Marquitas de expresión El arco Nasogeriano Ni Ni nada Ni en las aletitas De la nariz Que Bueno No se si podéis ver bien Pero A veces Ahí en las aletitas De la nariz Se nos hacen Plieguecitos De la base Y La verdad es que No Absolutamente Nada Está súper bien Y Y nada Muy contenta Después de cuatro horas Este es el aspecto Así que bueno Nos vemos en un ratito Chao Hola chicas Que tal Como estáis Y nada Aquí estoy Trabajando Como veis Editando Un vídeo Para Para el canal Y nada Quería Pues eso Conectarme Un ratito con vosotras Pues para que veiéramos Como iba la base Os voy a enseñar Porque A ver Son ahora mismo Mirad Las 19.40 O sea Que llevo Desde las 11.42 ¿No? 11.43 Pues Casi ocho horas No Ocho horas Llevamos ocho horas Con la base Y así se Así se ve Mirad No Bueno La verdad es que yo la veo Bastante bien Para llevar ocho horas No me he retocado Absolutamente Nada Ni brillos Ni nada De nada Como veis Con el pasar De las horas Bueno pues Si que Saca un poquito De De grasita De lo que es Más que nada Esta zona De aquí Yo esta zona Como la tengo Tan sumamente reseca De ahí Absolutamente Nada Y bueno Pues así Se ve La piel Después de Eso De ocho horas Es que Mirad Está Súper 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 Bien Para Para eso Para llevar Ocho horas Y sin Retocar Absolutamente Para nada Así que nada Aquí estoy Ya os digo Editando Este vídeo Que Que saldrá Pues probablemente Mañana Así que ya me puedo Dar prisa Y Y nada más Nos vemos Dentro de Un ratito Ya seguramente Que os veo Pues a la noche Cuando ya vaya A desmaquillarme Y nada Que os parece a vosotras Chicas Yo creo que La verdad es que Esta base Para ser Low cost Está Pero Muy 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 bien Bueno un besito Y hasta dentro De un ratito Hola chicas Buenas noches Bueno estoy aquí En mi baño Porque ya voy a Quitarme el maquillaje Que tengo unas ganas enormes Son exactamente Las 22 41 O sea Que Quiere decir Que hace Pues 11 horas Que Estoy maquillada Que me puse La base de maquillaje De Catriz Y así es como se ve Después de un día Entero Prácticamente Como podéis ver Lógicamente Lo que es la El Whatsapp Lo que es la Zona de La boca Pues tiene Está más Desgastada Porque bueno pues He comido He merendado He cenado ya O sea Es lógico Y me he lavado Me he lavado Los dientes No he retocado En todo el día Absolutamente Nada De la base Ni alrededor Ni alrededor De la boca Ni en ningún sitio Del rostro Y bueno pues Como veis La verdad es que Yo la veo Súper Súper bien La veo genial Sigue con El Con ese aspecto Radiante Que tenía Cuando Cuando la puse Al principio Por la mañana Y la verdad Es que está Muy bien Es una base Que se siente Confortable En la piel Eso es Completamente Verdad También es cierto Que Deja ese aspecto Radiante Y no se va Craquelando Ni se va Poniendo Fea A lo largo Del día Y tampoco Veo Que se Oxide En absoluto Mirad Para nada Así que bueno Yo creo que es una opción Low cost Maravillosa Por 7 No me acuerdo exactamente Cuanto costaba Eran 7 y pico Lo que pagué en Primor Por la Por la base Y la verdad Es que Tiene un acabado Estupendo Y una duración Muy muy Pero que muy buena De verdad O sea Estoy Sorprendida Con esta base De maquillaje Como veis Lo que es El colorete El polvo de sol Todo sigue en su sitio Y eso es pues Porque la base Realmente No se ha movido Ni la ha absorbido La piel Ni nada O sea Que es súper bien Y bueno Pues ahora ya Si Esta Esta ha sido Mis primeras impresiones Sobre la base De Catrice Y nada Os voy a dejar Que tengo unas ganas De verdad Enormes De quitarme El maquillaje De que respire Mi piel Y de sentarme Ahora ahí Tranquilita Con mi marido A ver Una serie Así que nada Un besito Para todas Y buenas noches Chau 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 Chau